¡Un, dos, tres, diez! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Favor! ¡Epa! ¡Tobrá y ahora! ¡Fue! ¡Fue! tranquilo Más movilidad 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 Muy bien, Menka. Muy bien, Menka. Muy bien, Menka. Muy bien, Menka. Muy bien, muy bien. Muy bien, hijo. Muy bien, Menka. 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 Juntos estados. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Estaba bailando con el disco, amigo! ¡Estaba bailando con el disco! ¡Estaba bailando con Benja, Rodri! ¡Estaba bailando con el... ¡Camillo! ¡Camillo! ¡No empieces! ¡No me grites así! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Váye! ¡Vamos arriba! ¡Váye! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Va, vamos, vaya creo, anda carries! ¡Ya estaba! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Camarilla! ¡Eso es! ¡Camarilla! ¡Camarilla! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Vamos arriba! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Benji! ¡Vamos, vamos! ¡Fran, dale! ¡Tranqui! ¡Vamos arriba! ¡Nuestra! ¡Camarilla! ¡Ay, Dios! ¡Cuidate ahí! ¡Cuidate! ¡Venga, Camila! ¡Pau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tami! ¡No que yo pide ni ese! ¡Imaginate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Camila! ¡Que estamos bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡A pensar! ¡A ser inteligentes! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilos, tranquilos ¡Vená! Tranquilos Voy a empezar a gritarle a ver si te va a dar también, amigo, por favor. Concentrate. Sé inteligente, Camilo. Dale. ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, veja, postura! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Bien, vos! ¡Tranqui! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olhe! ¡Bien, mesa! Dice, dale, dale. Dale, dale. Si, una marcha. Vuelta, vuelta. Vuelta. Discipe, se nota. Cuidado. A ver. Adelis. Vamos a hacer algo. ¡Vamos! ¡Muy bien! Bien, 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 chico, bien. Bien, Camilo. ¡Eh! ¡Carjeta, amigo! ¡No! ¡Es una becanta toquita! ¡Sí! ¡Oh, qué lindo, qué lindo! ¡Ahí va a esta bela y lo le hace siempre lo hace! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Vamos, ven! ¡Abra, dice! ¿Ya viste que lo pongo una vez? ¡Abra! ¡Abra! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Bien! Es nuestra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antes! ¡Vamos! ¡Arriba, el juego! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡Cami! ¡Vamos! 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 ¡Firme! Bueno, fue sin querer, fue sin querer. ¡Firme! ¡Firme! ¡Dale! ¡Ah, fuerte! ¡Firme! ¡Vamos! ¡Firme! No importa, no importa, tranqui, ven. Estamos viniendo. ¡Bien, bien! Vamos, Camilo, vamos, tranqui. Vamos, Fran. ¡Bien! 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 Otra vez el once. ¡Bien! ¡Bien! No me calles más porque yo no te mando a casar cuando grita todo el partido, basta. Pero no me grito más. ¡Mira adelante! ¡Vamos, tranqui, tranqui. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Fuera, señores! ¡Excelente, Foli! ¡Muy bien! ¡Fuera, señores! ¡Fuera, señores! ¡Tiempo, vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡Epa, con el fall! ¡El fall anterior fue! ¡Fuera, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!